he despertado señores como estamos señores me encuentro un lugar que se llama jardín de celeste un lugar conectado con la naturaleza natural así que miren qué bonito la verdad y vamos a explorar este lugar y vamos a ver qué nos trae de bonito me encanta porque estamos en la zona cerca de atacó o sea sobre las montañas y guau agresivamente delicioso el clima miren qué rico ah Miren señores, qué detallazo Una canoa de madera Donde usted puede observar Miren Cuántas vegetaciones hay Qué rico Hay pajaritos Qué bonito es Jardín de Celeste Dice Restaurante, área de juegos Vivero, cabaña Capilla Vamos a explorar más adelante Qué bonito señores Qué bonito Miren el chamoco No te va a pasar Hay una variedad de chiles Que ustedes deben Si vienen a este lugar Los vienen a probar Yo quizás voy a probar uno de mango Ese es de tamarindo ¿Puedo vas a probar tamarindo? Sí, dale, proba Y yo quizás voy a probar uno de mango Señores La verdad Necesito a mí Me encanta el picante Me pareció Escuchar algo como ají peruano Ese Ese lleva ají peruano Sí, es un ají amarillo peruano Ají amarillo peruano Ese es tamarindo Ese es tamarindo Sí, tamarindo Tamarindo y mango Mango Esas no aplican mucho Son semicircantes Ok Ya ve ¿Cuál probaste? El de mango Tamarindo Bueno, bueno señor Si quieren ver cómo reacciona mi dóbor A los chiles de tamarindo Ahorita se está grabando Ya vamos a Yo voy a probar el de ají amarillo El de mango El de mango Así que Están todas Todas las ramas Es más el sabor Vamos a probar Ese es el de mango Yo creo que el de mango me gusta más Este es el de mango Cabal Bueno, yo Es una tripleta Me voy a echar, señores De chile Y mira ¿Y cuál es el que más pica de todos? Es este de acá Va Échamele un poquito de eso ¿Cómo? Todo por el contenido Pero grabame Sí Tarda de 15 a 20 segundos En cada uno Bueno No, el que es más picante Va Primero voy a Probar el de ají peruano Que es el que yo quería Parecido A lo que hacen Con la papa a la hualcaína Señores Muy parecido El de mango Está más rico Para mezclarlo con fruta Todavía no has probado el otro Y voy con el de ají Voy con Y es que El de amarillo Es que esos son dulce Ahí le va a preparar el Ok Pero ahorita le van a echar El más picante Porque si se mezclan los sabores No Ok, me voy a echar El más picante Sí, échale Sin miedo Voy a probar Échale más a usted Dale, sí, échale el pie No, hombre, ahí está bien No, hombre No, hombre Dale Dale vos No, primero Éste se llama Escala de Scofield ¿Verdad? De Scofield De Scofield Ajá, así se llama Escala de Scofield En la cantidad de picor Me imagino que te pega Bueno, todo por el contenido Y lo voy a echar Saborearlo, rico Mmm, belleza No pasa nada, ¿eh? Todo bien 15.000 tiene Eh, no Tiene 750 Buena Y tarda 20 segundos Ahorita no hemos llegado A los 20 segundos Uy, cuidado Cuidado, mi amor Tranquilo Todo va a estar bien Mmm Y tenemos aleas Para que te vayan Voy a prepararnos las aleas Sí Ajá Podemos empezar a ver El bigote de Scofield Mmm, no Éste no es un juego Uy Voy a decir lo que dicen Allá en 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 Guayú Allá en Así que sea Uy Pero chile, mi amor Uy Uy Mmm Si te llega el galillo Mmm Jalea, jalea, señores Dale galea De la señora Dale jalea Ja, ja, ja Bueno Espérate Mmm Pero lo sentís todavía Que Ja, 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 ja Ja, ja, ja Jura, cantista Jura, cantista Espérate Agua no señor es lo que hacemos por ustedes algo muy recomendado pero la lengua la lengua la lengua está guau está fuerte mira y o sea este geste prácticamente no para que se aplique en pequeñas dosis no directamente como chile normal chiquita pero grabamos de la niña a ella también humana tati va a probar se huelga cual es bueno que va a probar no es como el café se llama la de la distancia que tienen tres caffinas se llama algo así, espéchenme, que ahorita está deseosa de probarlo, y quiere hacer la maldad de este hombre bien, dice la biblia que con la misma va a salir el medio, ya ve, no quiere caer, que rica ahí está belleza, ahí está, ahí está, le vamos a ver, lo voy a tragar, lo voy a tragar hija, porque, porque querés más en la luz, para que me vayan a llorar, hasta ahorita se me va pasando, es la carita de la hermana Tati, ya les voy a enseñar todo esto, ¿sabes a qué sabes? al chile, al chile aquel que es, que es rojo, y que trae las semillitas, y que cuando te comes las semillas, te queda, ajá, a eso sabes, sobreviviste, no, no puede ser, no esturran acá, espérate 20 segundos, 20 segundos, ahorita estoy esperando la jaleja que llegue antes de los 20 segundos, ni siquiera probó galletas, mira, pasa que tu tía ya no, ya no siente, ya no siente, mira, hasta aquí está una semillera, no, estoy bien, sé sentir el chile, pero no me ahogo, no hermana, hasta aquí usted ya no es del señor, sí, sí, y ella, sí, y ella, no es bautizada ya, sí, estoy bautizada, por eso puedo, o sea, después te le falta la confirmación, y, bueno señores, miren, estos brothers tienen esos chiles bien ricos, y miren, guau, está bueno que hubo el chile, pero si anda la campeona vendiendo el chile, miren, hermana Tati, para mi, miren, para mi audiencia, mi respeto, miren, está ya, ella, ella necesita, la cara de aquello, señores, pueden encontrarlo, solo están en este lugar, o tienen a domicilio, alguna cosa, no, solo, únicamente acá, solo acá, ok, señores, miren que deliciosos, y, pues tienen cosas muy bonitas aquí, la verdad que me llama mucho la atención, piedras preciosas, piedras preciosas, eso estoy viendo yo, eso estoy viendo, es un grado natural, sí, ¿bien? sí, elaboramos toda esta joyería, muy bonita, sí, guau, miren señores, este lugar, aparte de tener, me imagino, una gastronomía muy rica, tiene todo esto, qué bonito los burros, guau, muy bonito todo, definitivamente tenemos que venir a esta zona, ¿por qué no fue verdadero? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.